¡Empezamos hace poco y llegamos con muchas ilusiones! Somos dos hermanos ecuatorianos que quieren mostrarte el mundo de la manera que la vemos nosotros. Si nos acompañas en esta travesía, podrás conocer paisajes sorprendentes, deliciosa gastronomía y diferentes culturas. Reflejaremos nuestras aventuras en video y podrás conocer un millón de lugares que tiene nuestro Ecuador y el mundo. Podrás disfrutar de nuestro contenido suscribiéndote a nuestro canal. Recuerda, es totalmente gratis. ¡Suscríbete! Con esto, ayudarás a un par de hermanos a cumplir sus sueños de viajar y conocer el mundo. ¡Vamos, bro! ¡Mamá, suscríbete al canal! ¡Es gratis!